hoy te quiero mostrar este nuevo vídeo interesante sobre los termos las carderas vale que hace poco he puesto ésta y bueno más que nada deciros que tenía un termo que se me rompió porque le entraba agua porque como veis está en el exterior aquí podéis apreciar que está en el exterior entonces lo que os recomiendo es que le pongáis esta casetilla vale que tiene su puerta cita vale entonces ya podéis preocuparos de que hacemos por entre agua y que está bien protegido hay unos años por abajo y bueno el otro termo que tenía puede ser roto por lo que os he dicho antes porque él entra entraba agua y además era ya un termo bastante viejo y era de unos 5 litros 5 6 litros este termo es de 11 litros aquí tengo la caja por si queréis ver qué tipo de termo el modelo vale de la marca cointra que quiere decir un termo de 6 litros a un termo de 11 litros pues quiere decir que el termo de 11 litros tiene más caudal de agua que el de 6 litros o sea que va a haber más paso de agua más agua caliente más presión entonces eso conlleva más paso de agua más presión ahora ha salido una normativa de que los termos tienen que ser estancos que quiere decir que tienen que ser estancos pues que el propio termo lleva una turbina aparte para expulsar los gases al exterior ya por normativa ya todos los que se fabrican son son estancos o sea con la turbina que expulsan el gas al exterior y solamente quedan a la venta los que haya fabricado convencionales que son los termos atmosféricos vale este termo es atmosférico o sea que son de los que quedaban ya atmosférico yo lo quería atmosférico porque para mí es una tontería que tenga una turbina para que expulse gases al exterior cuando este termo ya es un termo que está en el exterior entonces yo no quiero que expulse los gases a ningún exterior además los termos estancos los que contienen ya la turbina necesitan una corriente eléctrica entonces yo como voy a tener una corriente eléctrica aquí en el patio para que se moje o sea que yo quería el termo convencional me hubiese gustado haber hecho el vídeo de cómo instalar termo pero como se me averió el viejo y lo tuve que hacer vamos en el acto fue romperse el termo viejo y corriendo a por el termo nuevo encima era casi de noche estaba chispeando y me parecía casi imposible haceros el vídeo pero bueno el termo este viene con una plantilla que es esta de aquí vale a ver si la puedo abrir bien vale trae esta plantilla vaya no se quiere ahí está en el que te dice dónde va a tener los puntos de anclaje vale que esto lo pondremos en la pared y ahí es donde vamos a tener que hacerlo los taladros vale siempre hago mucho hincapié de que tengamos un nivel a mano para que las cosas se quede bien nivelado vale pongo ahí para el modelo que es de termo deciros también que entre comillas la instalación es fácil porque te viene aquí el agua fría el agua el agua fría viene de aquí entra al termo y el agua caliente vale que viene ahí también indicado en la salida ya donde se distribuye a la red del agua de la casa de el agua caliente vale y aquí tenemos el gas porque digo entre comillas porque técnicamente técnicamente tengo que decirlo que esto lo tiene que hacer una persona cualificada pero bueno yo también os digo que si soy un manita y y os gustas estas cosas yo por ejemplo he puesto este termo y a mí no me ha costado ningún trabajo incluso lo visto fácil incluso sin problema ninguno una vez que apreté y la tuerca delgada puede coger un mechero y comprobar si hay alguna fuga para apretarlo un poquito más que tenga también todas las conexiones que no tengan fugas vale y una cosa que os quiero decir es que como también la entrada agua la alcachofa le he hecho con un con una botella vale le he hecho una cubierta a la alcachofa para que no se me moje también deciros hombre yo recomiendo que le pongáis la cubierta esta para el interperio vale a mí me costó unos 60 euros y pero porque es de la buena en la habla más barata pero vamos que yo no quería escatimar en calidad tiene esta puertecita para ver las funciones del termo que el termo arranca automáticamente en el momento que abrimos el agua caliente el termo arrancará y además te gradúa la temperatura ahora le vamos a dar al agua vale ha arrancado habéis visto la chispa y ahí te sale los grados vale que ya va subiendo y yo lo tengo marcado en unos 40 45 grados luego logrado bajan un poco cuando llegan hasta el grifo pero el termo genera esos 45 grados vale ahí estamos viendo cómo va subiendo la temperatura como graduamos los grados pues lo graduamos dándole más más gas o menos gas y dándole más paso de agua o menos paso de agua entonces ya vamos graduando conforme nosotros queramos la temperatura yo lo tengo puesto unos 43 44 grados más o menos así que yo estoy contento con esta compra porque el otro termo yo tenía viejo era un coñazo porque cada vez que queríamos encender el termo teníamos que salir al patio y estuviera lloviendo y si era frío y si era calor pues quiera que no estar en interperie y tienes que salir a encender el termo y este ya te puede despreocupar también deciros que hacer un termo automático que arranca automáticamente esto tiene una válvula que te corta el gas vale esto es una válvula que te corta el flujo de gas o sea que si queremos la arcachofa la podemos tener siempre abierta que no pasa nada pero como si tú eres una persona que quiere apagarlo por lo apagas ya está para para tener más seguridad pero que no hace falta yo cuando compré el termo me dijeron tú lo dejas abierto que la válvula esa no debe de fallar y nada pues desde que lo instale que llevaré aproximadamente un mes con el instalado termo va funcionando bien aquí donde tiene las pilas vale que si lleva unas pilas para hacer la chispa para que para que prenda fuego y nada poco más que deciros más que no quería hacer el vídeo este para que tengáis una idea de si tenéis el termo en el exterior pues decir lo que le pongáis cubierta para protegerlo y nada y recargar también el tema este de la normativa nueva de los termos que llevan la turbina que desea tener el termo aquí en el interior de la cocina dentro de un mueble de eso pues ya tiene que ser un termo estanco de estos que tienen la turbina para expulsar los gases al exterior bueno dicho esto espero haberte resolvido algunas dudas y espero que te suscribas a mi canal para ver más vídeos como éste y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y y y y y y y